Hoy vamos a hacer un pulpo grillado. Y vamos a empezar con unas papas cocidas, simplemente con piel, con agua salada. Y cuando estén las vamos a poner con oliva y pimentón para acompañar estos tentáculos grillados. Vamos a poner a cocinar el pulpo en abundante agua hirviendo. Está lleno de mitos y verdades la cocción del pulpo. Dicen que hay que asustarlo tres veces, sumergirlo. El agua está tan caliente que el pulpo encoge sus tentáculos y luego lo soltamos. Nosotros vamos a cocinarlo unos 40 minutos. Una de las posibilidades para saber cuándo está el pulpo es agregarle una papa mediana y cuando está la papa estaría el pulpo. No se fíen tanto, pínchenlo con un tenedor, cuando lo sientan tierno lo retiran. Ya tenemos las papas listas y el pulpo también ya está listo, así que lo vamos a ir a buscar. Ahí lo tenemos. Vamos a cortarlo, los tentáculos, y lo vamos a llevar a la grilla. Esto es muy típico en toda la costa griega. La cabeza no la vamos a usar. Esto lo vamos a llevar a la grilla con un poco de aceite de oliva, vuelta y vuelta, que doren un poco, que quede un poquito crocante. En una plancha caliente le ponemos aceite de oliva. Ponemos los tentáculos de pulpo. Se acuérdense en la cocción del pulpo, no ponerle sal al agua, que eso por lo general lo puede hacer un poco más duro. En un bowl vamos a mezclar un poco de aceite de oliva con pimentón. Esto lo vamos a usar para pintar el pulpo. Lo hacemos vuelta y vuelta, que le genere como una costra un poco crocante. Esto es muy típico griego. Vamos a pelar la papa. Ahí estamos. Por lo general se acompaña con papa, con ensalada. Lo cortamos en rodajas. Vamos a poner por aquí. Con un poquito de pimentón. Aceite de oliva. Apagamos el fuego. Y ya vamos a poner el pulpo para presentar. Esto con una cerveza, con un vino blanco, es una fiesta realmente. Le damos una pinceladita. Y ahora sí le vamos a poner como final un poquito de sal gruesa para que tenga ese crocor. Y plato terminado. Chau. 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 Chau.